¡Muy buena gente! ¿Cómo están? Y sean bienvenidos a mi canal. Yo soy Richan y hoy les traigo un nuevo capítulo a continuación del Legacy que estamos haciendo con los Sims 4. Esta sería la tercera temporada donde vamos a explorar mucho más lo que es la expansión de... Yo le digo salto a la fama. Acá no me acuerdo cómo se llama, porque yo juego mucho a los Sims 3. Pero es lo que vamos a explorar ahora. Si no vieron las series anteriores, les adelanto que este señor de acá es Rémulo. Es el primer hermano varón que tuvo Alejandro. Y ella es Juanita, Juana Beiroa, que es su guahijada. Ella es hija de Alejandro. Esto viene de la primera temporada que es de Pobrarrico, donde Lidia conoce a Antonio y tienen 500 hijos. Ya se los voy a mostrar. Si es que me sale en el árbol genealógico, si no después se los voy a mostrar al final del capítulo. Y vamos a ir a la otra casa. Cuestión que tuvieron un montón de hijos. El primogénito fue Alejandro. Alejandro fue papá de adolescente con Victoria Beiroa, que era una vecina de él, y tuvieron a Juanita. Resulta que Victoria no quiso saber nada. La abrumó la maternidad y dejó a su hija con su abuelo, que sería Santiago Beiroa, y con su padre, o sea, el padre de Juanita, su expareja, que sería Alejandro Blanco. ¿Qué pasó? Se fue a la universidad a Alejandro, porque Juanita se peleó muy mal con él, y se volvió con su madre. No, con su madre no, se volvió con Santiago, y Alejandro se fue a la universidad. Conoció a una chica, a Eli, que es la que, les voy a dejar el video por acá, es la que yo hice en el reto de recreando a un personaje de videojuego, que es la de Last of Us. Pero, murió en la universidad. Entonces, nuestro querido Rémulo, que es este señor de aquí, que era muy cercano a Alejandro, muy cercano a Eli, y muy cercano a la persona que vivía con Eli, es quien se va a hacer cargo de Juanita, porque ellos dos se llevaban muy bien. Bien, entonces, ahora estamos en la antigua casa de Alejandro, que es la casa que le compró a Antonio con Lidia, para que se viniera a vivir con su hija. Está toda decorada en tonos, este tono que es como un verde celestito clarito. Es un tono que me encantó, incluso podemos combinar con varias plantas. Acá me han quedado, acá había más plantas, pero bueno, ya las voy a buscar porque eran de contenido personalizado. Está decorada principalmente con lo que es la, esto que es el de día de colada, y el de los fenómenos paranaturales, paranormales, algo de eso. Sobrenaturales y paranormales. Bueno, y esta era la casa, incluso hay comía vieja. Acá tenemos, por ejemplo, ellos, acá tenemos a Alejandro con Antonio, tenemos a Alejandro con Lidia, tenemos a los hermanitos, que ella es la segunda hermana, ella es Isabel, y acá está, este es Rémulo, con el que estamos jugando ahora, y él es, no me acuerdo cómo se llama, Fred. Y luego, acá tenemos todas las fotos de Juanita a medida que fue creciendo, y de Alejandro haciendo su primera comida para Juanita. Acá tenemos lo que es la cocina, es chiquita, pero tiene bastantes cosas. Tenemos el baño, con un antebaño, que estoy viendo que le faltan las mesadas, que ahora las vamos a colocar. La habitación de Juanita, y la habitación que era antiguamente de Alejandro, con su sala de estudio, que poco a poco iremos modificando. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a hacer un poco, con Rémulo lo que quiero hacer es venir acá, buscar una profesión y buscar un empleo. No recuerdo qué trabajo tiene él. ¿Dónde está? Ah, no requiero... Bueno, ya está en arte, porque él quiere ser famoso. Y a Juanita también la quiero colocar en un empleo. Pero, bueno, acá salen un montón de club, que eso es de un DLC. Pero no, lo vamos a dejar en el empleo que está. Y de paso vamos a buscar a Juanita. A ver si se puede... Practicar mecanografía. Ok. Quiero ver si puede unirse a alguna clase extracolar, pero no. Ok, esto está horrible. Vamos a limpiar un poco. Rémulo, por favor, vení y limpia. Y, Juanita, te vas a poner, no sé, a hacer otra cosa. ¿Qué podés hacer vos, Juanita? Podés ir y jugar a los viejos. O practicar mecanografía. Buscar modismo. Ya tienen sal infantil. No, no. Vení, practica mecanografía. Y ya nuestro... No, no vayas. A Cepi, tenías que limpiar, hermano. Yo te mandé a limpiar. Abrillantar a la perfección. Por favor. Abrillantar a la perfección. Y esto también. Limpialo. Baby Ariel. Estaba esperando que pudieras tomarte este fin de semana. No, amiga. No, no, no. Vamos a ir a los muebles que no tenemos mucho dinero. Y poco a poco vamos a ir remodelando la casa. Porque esto estaba hecho a medida de Alejandro. Y ahora vive Fred acá. Que es quien adoptó a... Como es el padrino, es quien adoptó a Juanita. Acá irían bien unos muebles. Vamos a probar estos. Perfecto. Entran tres muebles. Ahí, perfecto. Y vamos a cambiar las... A ver, con este creo que queda mejor. Así que vamos a poner así. Y vamos a poner algo para lavarnos las manos. ¿Por qué no me dejas? Ah, porque está esta cosa. Vamos a poner ahí. Y esto ahí. Perfecto. Listo. Ahí tenemos el baño. Esto lo tiene que limpiar. Por favor, limpialo de una vez por todas. Juanita, ¿estás como para poner otras cosas? No. Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos espejo. Tenemos todo. Listo. Acá afuera también tenemos como una sala de estar. Que le faltan algunas cosas porque no las hemos hecho. Y ya vamos a ir decorando poco a poco con las cosas que nos falten. Bien. Acá no falta nada. Está todo esto. Perfecto. Entonces. Vamos a hacer... Con esto ya estaríamos. Anda a limpiar eso. Y después vení a preparar la cena. Por favor. Preparar comida. Vamos a hacer... Está jugando. Va practicando mecanografía. Pero la vamos a mandar a limpiar porque... Si bien Juanita tiene ella de característica, tiene que... Es bastante complicada ella como persona. Con remulo se lleva bastante bien. Entonces creo que porque los dos son... Jodones. Son... Son bastante... Bastante complementarios ellos dos. Creo que se van a llevar bien. Ambos... Ella sigue siendo una niña. Él sigue siendo una adolescente. Pero ambos van a ir por la parte del arte. Y la parte de... La parte de la fama. ¿Sí? Entonces vamos a ver un poco qué es lo que nos va llevando a todo esto. Míralo cómo se saca fotos el ridículo este. Para subir. No, si son influencer. Estos tienen aspecto de influencer. Pero dalos por hecho. Lo que sí me gustaría comprarle a Juanita. Es comprarle... Esto ya no lo vamos a utilizar. Porque esto lo utilizaba Alejandro. Y nosotros no vamos a utilizar eso. Entonces vamos a comprarle a Juanita. Un... Un atrio. No, un atril. No sé cómo se llama. Pero para que haga arte. Entonces le vamos a comprar uno de estos. Uno bastante simple. Vamos a ver si tiene otros colores. Uno blanco me gusta. Entonces ahora vamos a dejar esto acá. Mientras que este señor sigue ahí cocinando. ¿Podrías limpiar el plato, Juanita, por favor? Y si no, vení y colocar en el inventario. No puedes pintar. No pueden pintar los niños. No, no me digas eso. Yo quiero que pinten. Bueno, vamos a ver si hay algo para pintar para ellos. Estación de manualidades infantiles. Ahora, ¿en este podés? A ver. ¿En este podés jugar? No, tampoco. Bueno. Espera que ahora es hora de comer. Juana, vení a comer. Vamos a servirse una ración. Anda a comer con tu tío. Y vamos a tener la primera cena. Fred, ¿por qué no llamas a tu hija a que coma? Oh, Juanita. Se le ha bugueado. Tenemos que desbuguearle la ropa. No tiene pantalones. Me acabo de dar cuenta. También tenemos lo que es papás y mamás. Entonces, cuando ellos lavan la ropa y cuando ellos hablan... Juanita, anda a comer. Ah, se van a charlar. Ay, mira qué lindo. Escúchame. Remulo. Esto no es así. Esto va a ser un desastre. Si yo como sola... No nos podemos llevar así. Yo sé que soy chiquita. Pero... Tenés que comer, hermano. Come. ¿Vas a crecer? ¡No! ¡No! Ahora son adolescentes. Bueno, va a tener que empezar la secundaria y a trabajar también. Es perverse esta chica. Pero... La voy a llevar más... Por la creatividad. Y la vamos a hacer que sea actriz magistral. Pintora extraordinaria. Genio musical. Vamos a hacer que sean ricos acá. Y este se lo vamos a poner al azar. Oh, amante del arte. Me gusta. ¡No! ¡Mira qué linda que es! ¡Juanita! ¡Has crecido! Bueno, come, Juanita. Y después guarda esto. Miren la cantidad de cosas que tengo que no las he traducido todavía. Esto es un desastre. Vos tenés que hacer tarea, empezando por ahí. Esto lo vamos a tirar. Listo. Y Juana supongo que... Yo pensé que no ibas a tener tarea, hermana, pero sí le tenés. Vas a hacer los deberes. Y este señor te va a ayudar, porque él es un adolescente más grande. Vos ponete a trabajar. A ver. ¿Este qué quieres ser? Creador de tendencia. Ir a dormir toda la noche. ¿Qué sería ir a dormir toda la noche? Igual hace calor. Podríamos prender... No tenemos aire acondicionado. Ese es un problema. Homework. Sí, ya sé que no has hecho la tarea. Pero bueno, si no la tenés acá. ¿Qué le vamos a hacer? Juanita, ¿podés ponerte a hacer la tarea? Y este señor te va a venir a ayudar. Vení a ayudarle, en realidad. ¿Quién viene? ¿Podrías abrir la puerta, por favor? Presentación amistosa. Cierto, esto yo no les conté. Los que hayan visto la serie... Lo van a saber. Pero... Yo no se los conté. A los que sean nuevos, bienvenidos, ¿no? Lidia y Alejandro tenían una obsesión con los vampiros. Y ahora viene Lidia Batore, que también es vampiro. Entonces, se mantiene. Se mantiene, se mantiene. Hablar de intereses. Vamos a poner que chable. Entusiasmarse por intereses. Contar historias graciosas. Y hablar de temperaturas altas. Mientras, mantenga un poco de relación. Entusiasmarse por el ejercicio físico. Mientras que con Juanita estamos haciendo los deberes. Y Juanita ya sos señora Juana, vos. Pero mirá... Mirá la velocidad que tiene. Este es re inteligente. Te tenés que ir a dormir, querida. Que vamos a ampliar la casa. Prontamente vamos a ampliar la casa. Pero... Vamos a borrar todo esto del muro de notificaciones. Vas a venir... Y te vas a poner... Ah, vos tenés computadora, ¿cierto? Te vas a poner a charlar. ¿Dónde estás? Practicar programación. No, relacionarse. Hacer troll en los foros. No, no. Chatear, chatear. Anda a chatear después. ¿Qué tenés acá? Trabar una... No, ¿por qué? Hacerse amiga de Alejandro. Perdió la amistad con Alejandro. Querido, ¿vos qué tenés que hacer, Beni? Vos anda a bañarte. Y después anda a dormir. Porque mañana tienen que ir al trabajo. Bueno, tenemos un montón de cosas acá. Vamos a eliminar todo. Porque está lleno el muro de notificaciones. Y no nos van a salir cosas atrás. Muy bien. Juanita se ha vuelto más responsable. Y es el adecuado para adquirir el rasgo. Ok. Bueno. ¿Podés ir a...? ¿Cuál es el problema? Espera. Esto ya no lo podés usar. Así que lo eliminamos. Y ahora quiero ver. Así. ¿Podés ir a trabajar? Por ejemplo. A ver. Escribir, relacionarse, chatear. No, esa no es tu cama, querida. ¿No podés? Bueno. Vení a dormir. Mientras yo decorro esto. ¿Qué hay acá? Vamos a sacar esto. ¿Por qué no me deja...? Lo tendremos que poner así. A ver, aguarde. Vamos a cambiar de lugar los muebles. ¿Por qué no me deja...? ¿Por qué no me deja...? ¿Por qué no me deja...? Ahora sí. Ahora sí. Era porque habíamos puesto con el... Con el Move Objects. Habíamos puesto que esa... Vamos a chatear un ratito con alguien. Y ya después te vas a bajar. ¡Hermana! Mirala. A la desubicada está. Bueno. Ay, Dios. Esto de tener gente acá. A las hitandas. No, se me dev... No, se me volvió a bugear el peinado. Bueno, en fin. Ahora vamos a hacer... Vamos a poner esta gente que... Que se ponga después... A ver. ¿Dónde era? ¿Practicar discurso? No. Cambiar sí. Creo que es este. Y con ella... También tenemos que hacer lo mismo. Pero tenemos que mandarla a usar el orinal. Una vez que termine. Y le vamos a tener que cambiar la cama. Porque miren lo que es esta cama. Es muy de niña. Ambos van a tener que buscar trabajo. Porque antes que chatear... Van a tener que buscar empleo para ganarse la vida. Porque son adolescentes. No creo que vayan a la universidad. Pero... Esto, por ejemplo... Se lo podemos poner acá arriba. Perfecto. Y lo que quería colocarle es... Un atril o atril. O como se llame. Este es 300. 350. Y 350. Vamos a pintar ahí. Lo vamos a poner en blanco. Y vamos a ver si después lo puede usar. Porque ella también va a mejorar su habilidad de arte. Y va a escribir. Mi serie favorita acerca de cómo... No me importa. Tengo que traducir esto. Porque no voy a estar traduciendo todo en inglés. Juanita, levántate. Juanita, charlar con gente. Ahí está. Muy bien. Chatear, así subís tu relación. Ahí está. Ella se pone más contenta. Y después te vas a ir al baño. Anda al baño, por favor. Y después vas a buscar empleo. Y te vamos a mandar a que en el baño cambies a tu endo. Primero te vas a admirar porque vos sos lo mejor de todo lo que tenés. Y vamos a venir y vamos a cambiar sí. Muy bien. Entonces con esto vamos mejorando. Y acá tenemos a este señor que también le tenemos que cambiar. Le tenemos que cambiar el atuendo. Muy bien. ¿Por qué estás pelado, hermano? Si yo te cambie. Esto es porque tiene los contenidos personalizados. Ah, porque debe tener... Claro. Debe tener... Es este. Porque debo tener como distintas prendas. Miren, es más bonito él. Bueno. En teoría ya estamos. Lo que pasa es que tiene distintas prendas. Bueno, ya de paso vamos a hacer con Juan acá. Miren esta tipa. Esta tipa es lo más. Peinados para Juanita. El negro. No, pero te vamos a sacar la gorra, hermano. Porque si no... Este era el que tenía ella. Pero creo que se lo tendríamos que cambiar. A ver. Un pelo medio. Un pelo largo. No. Este era el que tenía cuando era chiquita. Este era el que tenía ahora. No sé cuál le conviene más. Este un poco más oscuro. No tiene mucha forma. Este lo hace más grande. Pero me parece que no es su estilo. Acá vienen todos los que son estilos Maxis Match. ¿Cómo, Rita? Maxis Match. Yo pronunciando todo horrorosamente. Este me parece que no es muy ella. Esto sí podría ser más ella. Creo que este le pega más. ¿Este peinado le pega más o este? Este le pega más. Estoy en duda. Creo que este le pega más. Ok. Muy bien. Vamos a las prendas de vestir. Vamos a empezar, pero... Yo tengo que cambiar el peinado en todo. Por Dios. Qué tortura. A ver. Vamos a hacer así. Para su oleado. Este es horrible, la verdad. Vamos a ir para acá. ¿Dónde estaba el peinado que elegí para ella? Dame el peinado. ¿Por qué tengo tantos peinados? Dios. Me estresa. Mira, ahora ni sé dónde está. ¿Cuál era el que había elegido? A ver. Dame un peinado. Ah. Bueno, un recogido. Porque hace calor. Este... No, este es horrible. ¿Cómo queda? A ver. Dame un recogido. Como, por ejemplo, este. Este me gusta. Este creo que es más ella. Ok. En lo que forma. Este sí le vamos a hacer un largo. No, este no queda tan bien. A ver. Este que era el que tenía. No, este es muy como dejado. Este podría ser. No, este es muy feo. Para ella. No es su estilo. A eso voy. El peinado está re lindo. Pero no es su estilo. Este podría ser como su estilo. No tanto. Este me gusta más. Pero en oscuro corazón. Ahí está. En deporte... Bueno, este también le podríamos poner en deporte. Que es como un poco más... Así nomás. Para fiestas. No, para fiestas no. Este podría ser para fiestas. Para... ¿Qué haces con eso, querida? No, no. A ver. Para la piscina. Le podemos hacer uno de estos. Que sea como más recogido. Para el calor también. Y para lo que es frío. Bueno, dale. Listo. A ver. Ahora vamos. A tu ropa, querida. Tu ropa, tu ropa. A mí me gusta cuando tengo contenido personalizado. Colocarle contenido personalizado. Quiero ver el estilo de ella. Madonna. Es toda una ley de ella. Pero no sé si este estilo. A ver. Vamos a ver. Tengo tantas cosas que hace tanto que no juego los Sims. No, este no me gusta como le queda el cuerpo. Este tampoco. No. No, 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 no. Esta podría ser, pero me parece como un montón. Esta podría ser. Es de me gusta. Y le vamos a poner estas PP, que son las que me encantan. Formal. Formal. A ver. Cuerpo completo. Este podría ser un rojo. O un bordo. Así. A ver. Listo. No soy tan buena yo vistiendo a mis Sims. Eso sepanlo. Como estos. El negro. ¡Ojo! Mirá la voz. A la Juanola esta. Veamos acá las medias porque quedan horribles. Estas. Estas. En bordo. No. No me gustan. Estas tienen rosa. Esta. Ahí está. Perfecto. Juanita, sos re linda. Como una diosa. Le podemos dejar esto. Como buena diosa que es. No esto para dormir. No, esto es muy lindo. No, le vamos a dejar este. A ver este. Este no es muy feo. ¿Y este? ¡Oh! Este. Listo. No se diga más. Y sin esto. Es ya de patas. Ok, para. No, que te rupo. Esto es Juanita. Este no es tu estilo. A ver. Vamos a poner acá. Lo que es contenido personalizado. Porque quiero usar el contenido que me he descargado. Ya que tengo 1500 cosas descargadas. ¿Cuál sería tu estilo? ¿Cuál sería tu estilo, Juanita? Me pregunto yo. ¿Algo como esto? Un pantalón alto. Me pregunto yo. ¿Qué pantalón te quedaría bien? Un estel negro. Un mazo, mazo. No me convence. Del todo. Ese me gusta más. Y ahora con unos buenos zapatos en rojo. Contenido personalizado. Vamos a poner esto. No. Con esta no puede salir. Con esta. A ver. Eso me gusta. No es negra. A mí me gusta más. Te podemos poner algún reloj. Qué cheta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. ¿Y esto qué me agrega? ¡Oh! Campera. Como accesorio. Pero no. No sabía que tenía. No, no, no. Qué precioso. Te voy a poner aritos. Piercings. No, piercing no. Aros. Aros, aros. Que vayan con tu estilo. Ya no hay ninguno que vaya con tu estilo. Qué horror. Tengo que descargarle más cosas. ¿Algún collar, por ejemplo? Que vaya con tu estilo. No. No. Tampoco. Por Dios, qué horror. Esta, pero... ¿Por qué tiene que ser dorado? Quiero que sea plateado yo. Este. Ese me gusta. Creo que vamos a dejar ese. Ok. Listo. Vamos. Sácate de eso, Juana. A ver. ¿Hay alguna malla linda? Para. No se diga más. No se diga más. Miren qué linda que sella. Y vamos a poner lentes. Obviamente. Eso es todo diosa. Estos son muy feos. Estos tampoco me gustan. Estos. Estos creo que... Creo que quedan bien esos. Ay, lo siento. En esto... Podríamos poner... Este me gusta. Está como en violet. No, eso lo voy a dejar en negro. Y la zapatilla. Les quiero poner una de las zapatillas. A ver qué es. Pero en un color que se note, ¿no? No. Son feas. No me gustan. Estas. Estas que son más altas. A ver. No. Esto es muy... Esta. Vamos a ponerle algún relojito. O algo que quede con ella. Esto se lo podemos poner con rojo. No, no es lindo esto. Lo vamos a sacar. Vamos a ver si hay otras cosas por acá. ¿Qué es esto? ¿Dónde va? Ay, mirá. Ni sabía que tenía esto. Las uñas no se las voy a pintar. Ella es una chica así. Y para frío... No, esto no. Olvídate de esto. A ver. Frío. Vamos a buscar algo. Vamos a sacar que sea contenido personalizado. Vamos a elegir algo del juego. Porque si no... Para qué nos compramos... Para qué gastamos plata en expansiones y después le vamos a poner cualquier otra cosa. ¿No es cierto? Vamos a ver si hay conjuntos. Sacamos lo que es contenido personalizado. No es muy feo. No ayuda. No ayuda el juego. Yo quiero... Quiero ponerle cosas del juego, pero no ayuda. A ver, espera. Ella tenía una de estas. No, pero es muy fea como está puesta. Este no es su estilo tampoco. A ver, esto. Esto. Hay algún estampado que sea acorde a este. Podría ser. A ver. Podemos usar un pantalón bien tiro alto. Dije bien tiro alto. A ver algo esto. Por ejemplo. Ahí. Casi negro. Ah no. Negro me gusta más. Y podríamos poner una de estas, por ejemplo. Unas que tengan un colorcito que combine en un gris. Esas me gustan como cortan ahí. ¿Y gorro? ¿Te ponemos gorro? No, no. No, porque son súper feos los que hay. ¿Cuándo van a hacer cosas lindas en el juego? Me pregunto yo. Ok. Listo. Ya los hemos vestido. Si no, nos vamos a pasar 200.000 años. Como primer capítulo creo que es bastante buena la introducción. O por lo menos yo lo considero así. Para retomar un poco el juego. Y bueno, este señor. Perdón, perdón. Pero. Bueno. A ver señora. Vendedora. Canguro no. Emplea de cafetería. Emplea de comida rápida. Mosa reacia. Vendedora. No hay algo de arte por acá. Acá está. Miembro de teatro. Van a ir juntos. A los miembros de teatro. Listo. Y no. Al espejo no hermano. Al espejo no. Podés ir a charlar con él. Aunque él. Porque estás incómodo. Overkitty. Podrías cambiarte. No sé, ¿no? Cambiar a atuendo. Podrías ponerte un atuendo acorde. A lo que va. Ay miren. Tenemos un montón. Anda a cambiarte. Porque no pueden andar los dos así. Vos también cambia atuendo. Hoy vas a andar. Te faltan atuendos, querida. Te tengo que hacer más atuendos. Ahí te vas a poner este. Listo. Vamos a enseñar los músculos ahí con encima. Mirá. Remulo. ¿Vos podrías conseguir estos músculos como yo? Mostrarse con su valentía. Escuchame una cosa. Mirá. Yo te puedo superar en cualquier cosa. ¿Sí? Así que vamos a celebrar el cumpleaños de Juana. Así que fue tu cumpleaños, Juana. Vamos a celebrar el cumpleaños. Igual. No sé esto. Entusiasmarse sobre los detas. Alegrar el día. Ok. Y ya los vamos a mandar a comer. Desayunar. Coger sobras. Y vos también. Vení y coger sobras. Y vamos a hacer que pronto supongo que... Ah, hoy es domingo. Hoy no van a la... Miren cómo crees. Oh, bugle la canita. Qué alegría. Pasó tanto tiempo. ¿Te quedaste hablando solo, Remulo? Yo te escucho desde acá, pero tengo hambre. Vení a comer. Vamos a comer los macarrones con quesos que hiciste anoche. ¿Cómo que no podés venir y coger sobras? Dale. ¿Y por qué se vienen a comer acá afuera? Les voy a sacar... Les voy a sacar esta mesa. Porque miren dónde se vienen a comer. Ah, afuera. Con el calor, ¿qué hace? Pero bueno, creo que esto va a ser una buena imagen para terminar el capítulo de hoy. No me quiero extender más porque ya vamos 30 minutos. Yo lo mismo voy a seguir grabando capítulos porque tenía muchas ganas de volver a jugar a los Sims. Así que espero que les haya gustado. Recuerden que esta serie las pueden ver de forma segmentaria porque cada temporada tiene un comienzo y un final. Y yo siempre los voy a poner en contexto. Pero si quieren ver la serie completa desde los comienzos, pueden empezar desde Pobre a Rica o buscar directamente la lista de reproducción del Legacy, el gran legado que yo la nombré así. Para que ustedes puedan ver desde el comienzo de Lidia hasta esta que sería la tercera generación donde la protagonista es Juanita y el coprotagonista por ser el más adulto es su padrino Remulo. Sin nada más que decir, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Recuerden que una forma gratuita de apoyar el canal es viendo los videos completamente, suscribiéndose al canal y dejando algún me gusta o algún comentario. Y también recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales como Instagram, Twitter, Twitch y Tik Tok. Y que si quieren apoyar económicamente al canal, lo pueden hacer a través de donaciones mediante los links que les dejo en la descripción. Donándome jueguito a través de las plataformas que les dejo en la descripción, formando parte de los miembros del canal o suscribiéndose al canal de Twitch. Sin nada más que decir, muchísimas gracias. Me encanta el video de la grabada y nos vemos en la próxima. Chau, chau.